¿Y qué ha dicho la policía? Pues andan buscando al ladrón, padre. Pero usted cree que lo encuentren. Bueno, 50 veces no se la roban tan fácilmente sin dejar rastro. Pues ya ve que sí. Luego la hacienda produce tan poco dinero. Aunque a los santibáñez tampoco les daba mucho. ¿Por qué? Porque no se ocupaban de ella, hija. Hija, los del Realengo no te dan nada de sus ganancias, ¿verdad? No. No, padre. Lo que producen con su trabajo en las tierras es para ellos, para su comida, su ropa, sus necesidades. ¿Sabe qué me dijo Sergio, padre? Que el ladrón de las reces está dentro de mi hacienda. ¿Usted qué cree, padre? Pues podría ser, hija. Él sospecha de... de Chuy. ¿Chuy? No, no, es una locura, hija. Yo tampoco quiero creerlo, padre. Aunque me han metido dudas, Chuy ha cambiado mucho. Mucho con el puesto que yo le di. Me han dicho que me roba. No, no, no puedo creerlo. Yo tampoco quiero creerlo, padre. Pero si sigo así, voy a tener que vender esta hacienda. ¿Te estás quedando sin nada? Todavía tengo algo en México, padre. Pero eso no quiero tocarlo. No creo que sea mucho y es el futuro de mi hijita. También me duele mucho perder esta hacienda. Pero antes de complicarme más, es mejor venderla, ¿no cree, padre? Bueno, me parece muy bien pensado, hija. Sergio me dijo que se la vendiera de nuevo a ellos, claro. Inocencia les regalará el dinero a él y a su padre para comprársela. Pero no, a ellos jamás se la venderé. Jamás. Pregúntele, por favor, a la señora si nos puede recibir. Dígale que se trata de un asunto oficial. Bueno, espérese un momentico. Quedan en su casa. Debes tener paciencia, hija. Seguramente vendrán tiempos mejores. Ojalá, padre. Ojalá. ¡Mi niña! Allá en el salón están unos señores que quieren hablar contigo. ¿Los conoces, corazón? Bueno, pues son una gente importante. Hasta me enseñaron su foto. El otro día vinieron para pedir permiso de que pasé una no sé qué cosa para la tierra. Y la señorita Esperanza y Chuy les dieron permiso. A mí me chismearon que anduvieron por casi toda la tierra de los alrededores. Bien, corazón, pásalos, por favor. Espero que esta señora sea accesible. Los demás han entendido perfectamente. Claro, aún nos faltan muchos. Pero no todos piensan igual, licenciado. Sin embargo, es necesario notificar a los propietarios. Sí. Y ahora es cuando van a comenzar los problemas, licenciado. Sobre todo que el precio que se dará por esta propiedad, pues será el comercial. La niña lo va a recibir en el despacho. Vengan conmigo, por favor. Buenos días. Soy la dueña de la hacienda, Marimar Aldama Pérez. Mucho gusto, señora. Soy el ingeniero Adrián Rosales. El señor es el licenciado Marcelo Castro. Mucho gusto, señora. Encantada. El padre Porres. Mucho gusto. Asesor. Mucho gusto. Bien. ¿A qué debo su visita? Hemos venido a hacerle una notificación. ¿Ustedes dirán? Resulta ser que en esta zona donde están sus propiedades y en algunas otras, existen yacimientos de petróleo. ¿Petróleo? ¿Están seguros? Sí, padre. Ya se ha comprobado. Y por lo tanto... No, 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 Silvia. Me va a decir que tengo que abandonar este lugar. Exactamente, señora. Así mismo es. Esa es la notificación que se le hace. Se le indemnizará lo que corresponde comercialmente por sus tierras. ¿Comercialmente? ¿Será lo justo? Sí, señora. La mayoría de los propietarios están en su misma situación. Pero es que aparte de lo que pagué por las tierras, he invertido muchísimo dinero. Muchísimo. Usted mandó a construir las casas a los campesinos, ¿verdad? Sí. Por lo que veo, el esfuerzo de todos va a resultar en vano. El petróleo que se encuentra debajo de sus tierras es propiedad de la nación. Es para el bien de todos. Así que... Inclusive, los gastos de las viviendas de los campesinos podrían ser considerados para amortizar el valor de su propiedad. ¿Puede usted probar la inversión que realizó en beneficio de toda la región? Ay, por supuesto que sí, licenciado Castro. Bien. Eso se hará más adelante. Ahora, como dijo el ingeniero Adrián Rosales, venimos a hacerle la notificación que nos exige la ley. Me parece increíble. Petróleo. Cumplimos con nuestro deber, señora. ¿Y cree usted que me voy a dejar echar así como así? No. No, licenciado. Voy a luchar. Le sugiere que consulte con su abogado. Puede usted interponer recursos, aunque es poco probable que prospere. Bueno, realizamos ya nuestra misión. Nos retiramos, señora. Mucho gusto. Que tengan buen día. Adiós, licenciado. Ya le dije, señora. Mi nombre es Adrián Rosales. Y si puedo ayudarle en algo, estoy a sus completas órdenes. Muchas gracias, ingeniero Rosales. ¿Y ese milagro? ¿Tú aquí tan temprano? Me duele un poco la cabeza. ¿Te sientes mal? Estoy preocupado. ¿Por qué? ¿No puedes o no quieres decírmelo? Algunas tierras de San Martín han sido declaradas zona petrolera. Y fueron expropiadas. Eso va a incluir a la hacienda de los abuelos. ¿La de Marimar? Sí. Mucha gente tendrá que irse. Ella también. Sí. Ella también. Aquí tiene, señora, las copas que me pidió. Qué contenta está. Mucho, perfecta. Hoy en esta casa hay un brindis especial. ¿Puedo saber por qué? Por supuesto que sí, perfecta. La mugrosa va a tener que irse de San Martín de la Costa. ¿Cómo que va a tener que irse? ¿Declararon sus tierras zona petrolera? Le darán el dinero que le corresponde y un tiempo para marcharse. ¿Te imaginas lo feliz que me siento? Ya ve cómo todo llega en la vida. ¿Qué dirá Sergio cuando lo sepa? Me imagino que no le agradará. ¿Usted le va a comentar? Por supuesto. Si es que no lo sabe ya. ¿Usted cómo lo supo? A los de la hacienda Las Palomas les sucedió otro tanto y me informaron detalladamente. Bien. ¿Ya está todo listo? En cuanto lleguen brindaremos por la caída de la mugrosa salvaje. ¿Te das cuenta de mi desgracia, Chuy? A lo mejor cuando los antibañas te vendieron la hacienda ya lo sabían. No, no, muchacho. Eso es reciente. ¿Y tú qué piensas hacer? El mismo licenciado Castro me advirtió que no hay muchas opciones. Así que actuaré como se me pidió. Tendré que dejar todo esto. Nos regresaremos a la Casa de México. Allá estarás tranquila. ¿Pero qué va a hacer de toda la gente, tía Esperancita? A los que prometí darles tierra, que tanto han trabajado. Hija, la verdad... Hay otra forma de hacer negocio. Si no, nos aguantaremos. Prometo que lo que me den lo repartiré entre todos ustedes, para que se ayuden en algo. No nos alcanzará para nada. Más de lo que tuvieron hasta que Marimar les dio de todo. Volverán a la vida de antes, pero... Pero con otras experiencias. Conseguirán trabajo. ¿Qué hay de malo en eso? Ni te imagines lo que me duele perder esto, Chuy. Sobre todo fallarle a las gentes del Realengo. Cometiste muchas torpezas, Marimar. Y ya está viendo los resultados. Si no le hubieras hecho la casa a toda esa gente, tendrías dinero guardado. Ella lo hizo de buen corazón, Chuy. Además, no eres tú el único que queda en problemas. Todos ellos, todos ellos también tendrán que empezar de nuevo. Dios mío. Qué dolor. Qué tristeza tan grande. Bocadillos, champaña. ¿Qué festejamos? Hoy es un gran día. Y me extraña que ustedes no lo sepan. No, yo no sé nada. No, ni yo tampoco. Lo van a saber cuando brindemos. ¿Es una buena noticia? La mejor que he recibido en mi vida. ¿Brindemos entonces? Está bien. Destapa la champán, Renato. Y sirve para todos, perfecta. Para ti también. Vamos a celebrar el éxito de la región. ¿No saben que han descubierto petróleo en algunas de estas tierras? Pues San Martín de la Costa se ha convertido en una región petrolera. ¿Hay petróleo en tu propiedad? No, en mis tierras no. Entonces, ¿por qué celebramos? A ver, a ver. Levanten todos sus copas. La hacienda que era de los santibáñes ha sido declarada zona petrolera. Así que, brindemos porque por fin la mugrosa salvaje tiene que hacer sus maletas para irse para siempre de San Martín de la Costa. Para siempre. Marimar, costeñita soy, el amor me llevó tras él. Un sueño tuito fue, cuánto mi vida cambió, cuando él me reconoció. Marimar, marimar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, marimar, marimar.